Hola, muy buenas tardes, Alita Celeste. Hoy les trajo un cuento que les voy a leer y se llama Los tres chanchitos. Y el cuento comienza así. Había una vez tres chanchitos que vivían en el bosque. Un día el mayor le dijo a sus hermanos que sería bueno construir una casa para cada uno. A los otros dos le pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra. El chanchito más pequeño hizo su casita de paja porque era blanda y fácil de atar. Pero cuando vino el lobo exclamó ¡Soplaré, soplaré y esta casa derribaré! Y así fue. El lobo sopló fuerte y sin mucho esfuerzo la derribó. El pequeño corrió hasta la casa del hermano del medio. El chanchito del medio había hecho su casita de madera porque el bosque estaba lleno de árboles. Pero cuando vino el lobo exclamó ¡Soplaré, soplaré y esta casa derribaré! Y así fue. El lobo sopló y sopló y derribó la casa. Los dos hermanos corrieron a refugiarse con el hermano mayor. El hermano mayor había hecho su casa de ladrillos. Era una casa fuerte y segura. Cuando vino el lobo exclamó ¡Soplaré, soplaré y esta casa derribaré! Pero esta vez el lobo sopló y sopló ¡Ffff! Y la casa no se movió. Los chanchitos miraban por la ventana de la casa de ladrillos. El lobo soplaba con todas sus fuerzas ¡Ffff! Pero no podía derribarla. Los tres hermanos festejaban contentos cuando escucharon ruidos en el techo. El malvado lobo quería entrar por la chimenea. Enseguida, el mayor de los chanchitos encendió unos leños. Cuando el lobo bajó por la chimenea se encontró con una enorme fogata que le quemaba la cola. Salió corriendo de la casa y nunca más volvieron a escuchar de él. Y colorín colorado, este cuento de los tres chanchitos se ha terminado.